¡Suscríbete al canal! Este juego está completo, nosotros estamos completos, ellos están completos, vale, no, en serio. Este juego está completo, otra vez, y tiene 17 efectos, 4 finales, y es la polla. Yumenishi for the win. Y le voy a decir todos los episodios del juego, por supuesto. Por supuesto, la página de Fangames de Yumeniki tiene un wallthrook, así que sé dónde conseguir el efecto tijeras. Y ya luego nos la veremos con el efecto velocidad. Para el siguiente episodio espero, si no lo encontramos antes de pura casualidad, que también puede ser. No sé si este es el mundo de cristal, creo que sí. Pues aquí tenemos que pasar entre dos cristales rotos, creo, o algo así. Una cosa así de extraña. Y llegaremos a sitios. Como he dicho anteriormente, Debris Dream es un juego muy difícil, ¿vale? Es mucho más difícil de lo que acostumbran los Fangames de Yumeniki. Un juego bastante más difícil de lo que acostumbran. O sea, hay que andarse con cuidado. Puedes saber por dónde vas, como me va a pasar a mí ahora mismo, pero... Eso no te garantiza una victoria. O sea, la exploración es muy, muy complicada en este juego. Como podéis haber observado ya. O al menos a mí me lo parece. Creo que es esto por aquí, por donde tengo que ir. Quizás sí. Vale, es la puerta del medio, dice. Una, dos, vamos a contarlas todos primero. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y pregunto yo, ¿qué puerta del medio? Si hay seis, tiene que ser o la cuatro. No, sí, o la tres o la cuatro. Yo creo que va a ser esta. Claro, porque no se cuenta. Si hay cinco, tiene que haber una. Vamos a volver al principio y vamos a volver a contar, anda. A ver, esta es la primera. Entonces a partir de aquí, una, dos... Esta puerta. Eso es. Esta de aquí. Y luego la puerta de la izquierda del todo. Esta. Hablamos con este. Efecto conseguido. Tijeras. Que son estas, ¿verdad? Odio esta sensación. La odio. Es que es superior a mí. Estar buscando un efecto en los fan games en japonés. Y que te salgan las instrucciones. Es brutal. Toma ya. Eh, un momento. Un momento. Te estoy matando. ¿Por qué no te mueres? Vete a la mierda. Oh, sí. Voy a disfrutar un montón. Muérete. Gracias. Lo que nos sigue haciendo falta, mucha falta, es el efecto de velocidad. Uh, esto me recuerda que el cuadro, no me acuerdo de quién era. Aquel con todas aquellas escaleras y aquel laberinto, pues ese. No sé a ti quién es. Tengo que buscarlo. Pero también me recuerda el CD-Dim. Lo recordáis, ¿no? Que el laberinto... No, no era el CD-Dim. Me estoy liando ya entre los fan games. Yo me grafite. Uh, un poco lo ha quedado por aquí, ¿no? Es por el reborde este. Bueno, se puede jugar. Uh, que lagazo me ha dado ahí. Qué bien controláis el móvil, ¿verdad? Mami, papi. ¿O aquí? ¿En serio? Venga ya. There is nothing here. Voy a intentar buscar otra conexión más chuli, piruli. De ahí es de donde hemos salido. A veces me dan unos lagazos aquí, que no son normales. Tú me das un efecto, estoy seguro. Me voy a quitar las tijeras, pero ya sabes lo que pasa. ¿En serio no me das nada? Tenía fe en ti, me has traicionado. Dios mío, qué lagazos me dan a veces, en serio. ¿Esto qué es? Ah, es un banco. Muy bien. Qué útil. Y tú eres una piedra. Ajá. Pues nada, oye, me tendré que conformar, ¿verdad? Lo que hay. La única condición decente es esta. Y estoy cansado del lag. Vamos a explorar este sitio. Es enorme este juego, ¿no? ¿No os parece? Me llevo preguntando desde el otro día que he jugado que qué es esto. Pues nada, oye. ¿Me vas a condenar también a no encontrar nada? Quizá por aquí. No. Malditas enredaderas. ¿En serio es una puerta del nexo? ¿De verdad me vas a decir que es una puerta del nexo? ¿Qué es lo que pasa con tu cuerpo, bro? Vamos a ver. Esta conexión aquí, para empezar, no me gusta. ¿Cuál sería factible? Vamos a probar esta. No sé exactamente qué hay ahí. Me encanta esa puerta. ¿Otra vez por aquí? No me ha gustado tampoco. Por lo tanto, las puertas son tan parecidas. Esto me llevaba... Es que no me acuerdo nunca de las puertas de los fangames. No es como con Yumenic, es extraño. Por aquí hemos estado, ¿verdad? Sí, entonces el único que nos falta es el otro mundo, que es muy pesado. Tendremos que volver, ¿eh? 17 efectos. No me gusta para nada este mundo que vamos a visitar ahora mismo, pero bueno. Dios, me siento agobiado. ¿Me acosan? Míralo. Con sus ojitos. ¿Por dónde voy? ¿Es que es otra o derecha? Voy a salir este sendero. Ahora es cuando me viene uno de esos fantasmas del Señor de los Anillos. El sendero está cerrado. Y yo... Vale. Yo voy a pasar igualmente. ¿Esté cerrado o no? Son como puertos. Pero es que a mí este mapa me daña la vista. Una barbaridad. Tanta ola moviéndose en rosa y luego todas esas vistas... Buah, me marea. Voy a ir por aquí arriba, creo. No. Ya hemos ido a la izquierda, ahora me voy a mover a la derecha. Vamos a realizar movimientos de oposición, de contraste. ¿Veis? Esto por lo pronto es nuevo. Y me lleva a otro sitio. Gracias. Este sitio me gusta mucho más. ¿Me recuerda a Someday? ¿The fuck? ¿The fuck? ¿Qué acabo de ver? ¿Más mundos de loop? Loop everywhere, tío. Loop everywhere. Eso son ahí las movidizas. No me voy a acercar muy cerca de eso. Me voy a poner excesivamente cerca porque si no... Sí, mira, lo voy a pisar y ya está. Vale, no pasa nada. ¡Ay! Odio los mundos de loop. Desde lo que menos me gusta de estos juegos. Los mundos con loop. Ay, estos cactuses me recuerdan a los Digimon. Aquel cactus con puños de boxeo. Y junto a los Digimon competiremos al mar al final. Taranana. Junto a nuestros Digimon lucharemos por el mundo con fuerza y amistad. Para librar la tierra de las ruedas negras y descubrir la verdad. El poder del corazón verá el mundo digital. Digimon. Me he vuelto loco por un momento. ¿Y este seto? Bueno, me da igual. ¡Oh, qué creepy! ¿Me abrazas? ¡Yo también te abrazo, amigo! Gracias por tu comprensión. ¿En serio me despierto sin nada? Estoy enfadado con el mundo ahora mismo. ¿Y qué mejor? Que enfadarse con el mundo, pero bien. Con Yoke. Esto siempre es una locura. ¡Sí! ¡10 puntos no! Eso es lo máximo que voy a conseguir en esta serie. ¡Qué depresión! Voy a ponerle el X a ver qué es. ¡Oh, eso es pasar bien! ¡Tin, tin! ¡Yoke! ¡Oh! 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 Esto es demasiado. Me voy a dormir de nuevo. ¡Iros a la mierda! ¡Ay! Por favor. ¡Yumen Ishi for the win! ¡Lo he dicho! Es que lo voy a decir en todos los malditos episodios. ¡Yumen Ishi for the win! ¡Ay! ¡Qué bien lo ha pasado! ¿No me voy a volver a meter por ahí? Sí que nos vamos a ir ahora mismo por otro sitio. Quizá... No, este no. Me voy a meter por aquí. ¡Debris! ¡Ay, por favor! ¡Qué puto susto, tío! ¡Qué puto susto! ¡Mira! ¡Era justo aquí a donde no quería venir! Era... Entonces este. Vamos a probar este. A ver. ¿Qué tal? ¡Un momento! Yo lo había conseguido en el anterior episodio un efecto. Me suena de algo. Dano guay. Me vas a hacer volver por aquí, ¿verdad? Es mi destino. Venir por esta puerta. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a irnos por la derecha primero. Luego por la izquierda. Luego... Quizá vayamos de nuevo por la derecha. Depende por qué de roteros nos lleve esto. No. Vale. Ya lo tengo decidido lo que voy a hacer. Voy a ir por la derecha lo primerito de todo. Voy a ir por la derecha lo primerito de todo. No sé si para abajo hay algo, pero... Desde luego, sí, ves, lo había. Vamos a ir por abajo. Que equivale a ir para arriba, claro. Llegas al mismo punto desde dos instancias diferentes. Dependiendo de donde te encuentres, claro. No sé si para abajo. Que que a mí es justo. Yo creo que es justo. ¿Yo puedo creer eso? Yo creo que es justo. Yo creo que es justo. Yo creo que es justo. De eso. ¿Por qué habré hecho eso? ¡Eso! ¡Tú, tú, tú siéntate! Sí, sí, siéntate, siéntate Pues me voy a quedar aquí un rato Vale, no Esto es como una... Nasty de plastic, ¿verdad? Estoy aquí encerrado como un tori ninhan ¿Ah? Si es que Tatsuki, tu propio nombre lo dice ¡Eres un idiota! ¡Ay! No sé qué voy a hacer contigo Yumenishi for the win Vale Por ahí Vamos a probar esta conexión porque creo que no la he profundizado O sea, que no he entrado en profundidad, quiero decir ¡Bum! Se oye una explosión ahí y solo he cerrado una puerta ¿Esto me lleva a alguna parte? No ¿Por qué me gusta tanto que haya purpurina así al fondo? Una mano Otra mano Por tanto, esto es una figura Igual que en el mundo de... De la bicicleta, de Yumeniki ¡Tarana! ¡Tarana! Mmm Las partes vacías son sospechosas Recordadlo Siempre lo han sido Desde Yumeniki ¿Veis? Esto no es la puerta de la que vinimos Estamos viendo bastantes cosas en este episodio Sí señor, así me gusta En el anterior episodio que no conseguimos nada ¿Otra vez tú? No, esta vez no me vas a... Déjame sitio porfa Tú eres muy pasota, ¿no? Amor Dime al oído lo que me quieres Y yo te lo susurraré a ti Amore, amore, amore Vale, me voy ¡Niña del infierno! Te he cortado con unas tijeras y has sido un monstruo Así que déjame en paz Te odio Porque tú no me has dado a mí Amor Shitty girl Como estoy hablando en inglés De repente ¡Me doy miedo! Vale Estas paredes son un poco falsas No soy yo el que lo vaya a decir Ni a criticar Pero... Vale, aquí el truco es ir para abajo Si quiero llegar arriba Like ever Necesito ese maldito efecto velocidad Está claro Necesito ese efecto Esto es nuevo Aquí quería llegar... ¡No! Esto es lo de antes Aquí quería llegar yo Ahí quería llegar yo Entonces lo de antes no era nuevo No era viejo Quiero decir Estaba dando una vuelta estúpida, tío Pero... ¿Me quieres explicar? No entiendo esto Ahora mismo estoy perdido Este laberinto es confuso Muy confuso Sí, lo que está claro es que no puedo venir a estos sitios sin el efecto velocidad Es que, vamos, está clarísimo Esta puerta era a la que yo me refería ¡Uff! Está llorando este de aquí Debris consigue transmitir una sensación que pocos fans consiguen Es muy extraño, Debris Tiene cosas muy bizarras, Debris Dios, qué raro es este sitio ¿Esto es un portal o qué es? No, pero es un ser Lo sé porque hace una forma Y eso es muy típico de los minicamp games Formar formas Con formas aún más pequeñas Es típiquísimo Debris es brutal Brutal, simplemente ¡Eh! Eso es nuevo Eso no lo había visto en ningún lado Entonces Porque Madre mía Que sitio más raro Somos llegados hoy Yo que tenía la esperanza de conseguir dos efectos ¡Oh! 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 ¡Aún hay esperanza, amigos! ¡No os rindáis jamás! ¡Oh! De hecho Voy a probar a ver si esto me lleva a alguna parte ¿No puedo subir más? ¡No! ¡Tiene mucho sentido todo! O sea Aquí Que es grande No puedo subir Y aquí Que es pequeña Puedo subir Tres veces más ¡No! Pero es por aquí Está claro Tiene que serlo Tiene que ser Lockholms ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué listo es el hoy! ¡Oh! ¡Oh! Por Dios Estoy andando rápido Esto es brutal Esto es Minecraft ¿Verdad? ¡Oh! ¡Oh! A ver si os sé decir Porque todo esto son fangames Este no sé cuál es ¿Vale? Este tampoco Este puede ser luz y genia Tiene pinta Es que así en Simbolitos tan pequeños Pues no No lo entiendo Este es Madoromu Seguro Seguro Cuatro no lo sé 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 Dream Book No sé qué ¿Cómo se llama este? Ahora ya no me sale ¿Uvok? No Es el otro No me acuerdo No se llama Nostalgic Es que por los símbolos No reconozco ninguno Es un poco extraño Esta forma de viajar ¡Oh! No puede ser Bueno Pero ahora tengo un arma Esto es mi turno To ken My future No cambia nada Ten piedad Os prometo Que acabamos ahora En cuanto encuentre Lo del otro día Y pueda abrirme paso Si es que se puede Vale Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? No estoy para nada Disgustado Con el episodio de hoy Puesta la Calefacción ¿Por qué te pones con...? A ver ¿Tienes frío? ¿Por qué se te pone la cara...? Ease in the night Bueno No estoy total O sea No estoy nada disgustado Con el episodio de hoy Conseguimos el efecto Tejera Es el arma del juego Hemos Explorado bastante Y bien hecho O sea Hemos visto Diferentes mundos Dinámicamente Hablando Hemos Disfrutado De paisajes extraños Hemos montado Monorail Hemos visto Multitud de Fangames expuestos Que por los símbolos Yo no me entero Muy bien de cuáles son Pero bueno Muy bien Muy bien Muy bien La conexión de hoy Muy 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 bien Me ha encantado Este episodio Bueno Pues nada más Espero que os haya gustado El vídeo Que lo votéis Que le deis a like Si os ha gustado Mucho 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 Y si no Pues oye Podéis coger una guadaña Llevarme al campo Ponerme una capucha Para que no me acuerde Del camino No por si me escapo Y pues metedme la cabeza Entre lo que viene viniendo A ser la cuchilla Y el palo en sí mismo Y retorced el palo así De un movimiento Bilateral Y pues cortadme el gaznate Si no os ha gustado Nada Que un saludo Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!